Hola a todos, somos Il Bolo y mandamos un abrazo a nuestros amigos de A277 Esta mañana, chao, buenas tardes desde Italia, los bambinos Il Bolo ¿Cómo están muchachos? Buenos días, ya está aquí Il Bolo ¡Todo bien, todo bien! Hola, hola a todos Iragazzi, los bambinos Ah bueno, los ragazzi, los ragazzi Estabas platicando que estuvieron en Abu Dhabi, ¿no? Hasta allá, hasta Dubai, ¿qué hacían hasta Dubai? En dos semanas hicimos Italia Bueno, Madrid, Berlín, Italia Las Vegas Porque cantamos a los Latin Grammy con Natalia Madrid, Las Vegas, Berlín, Italia, Berlín, Abu Dhabi, Nueva York y aquí en México y ahora regresamos a Italia ¡De volada! Ahora sí que vuelan muchísimo Y el 20, regresamos a... y el 20, para un día, regresamos aquí O sea, duermen casi casi en el avión Duermen, no sé Oye, ¿qué les gusta de México? Las tortillas ¿Las tortillas? Las chicas, claro Las chicas, claro Que muchas están ahorita en el pendiente, escuchándonos también aquí en México y fuera de México también, ahí de Perú y de Venezuela Por lo pronto esta vez que vienen tienen una firma de autógrafos el jueves a las 6 de la tarde en Plaza Loreto que van a estar por ahí Describan a México en una sola palabra Nuestro grande amor Pero en una palabra En una palabra Amore 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 ¿Sí? ¿Tú también? ¿Cómo? ¿Podemos decir una palabra a cada uno? Sí, una palabra a cada quien Nuestro Grande Amore Amore Ok, ahí está Estarán por aquí este jueves 6 de la tarde en Plaza Loreto para que por ahí los saluden, se tomen la foto con ustedes Un placer, hasta pronto Chao